...ansiosa, con toda la expectativa por ver esta lucha de titanes. ¿Quién se llegará a imponer en el partido de hoy? Hola amigos, ¿cómo les va? Qué placer que nos pueden acompañar. Bienvenidos sean todos a Canis, bienvenidos al nuevo Miratilla. Empezando a Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Jempes. Qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander. Qué lindo juego, Marito, el que se viene. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiel. Y si tú miramos el Río Canero, diría que es un verdadero. ¡Viva la verdad! 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 ya que no tenemos al Cádiz acá nos aprovechemos cuántas veces tenemos la posibilidad de ver al Cádiz en esta pantalla y ahora que está es imposible dejar a un lado comentario al menos sobre la magia que dejó ese Jorge González sobre el césped de su estadio Carranza que vaya así lo hizo vibrar cuantas tardes de fútbol y de alegría de sonrisa y carcajada donde dejó esa magia del botín de Jorge González ese mágico único con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones el árbitro que nos dice que esto es fuera de juego bueno ahí está la muestra que el árbitro ni olvida ni perdona y ahí sigue entusiasmado 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 se adelanta a tomar decisiones se adelanta a tomar decisiones y ahí sigue entusiasmado se adelanta a tomar decisiones Sigue adelante. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Así resuelve el timo, mandando la pelota al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Al despeje, por ahí sigue el peligro. Lograron resolver con mucha tranquilidad. Progústico de cielos abiertos por la banda. Ahora lo que le da el juego es un tiro de gil. Lo hace corto. Lo ha hecho muy bien para cortar. Y sí, sí me parece que es todo el córner. Se fue la pelota. Mueve la pelota en corto. El cinto es una joya. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Y ahí está el ahorquero fenomenal con la Tantajana. Ojo el Lucas Pérez. Qué bien que pasa en la pelota. Con el cuerpo y está por el balón. Portillo. Avanzan y con buen movimiento colectivo. Atentos. Era bueno el ataque. Eso quedó claro. Pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Con una barrida. Ahí será lateral. Negrino. Negrino. Puede avanzar un poco más por ahí. Sacan el centro y ya lo esperan a Negrino. Muy buen rechazo. Llevaba peligro el centro. Y si se lanzan a contraataque. Han agarrado mal parado la defensa. Solo le va a quedar el arquero para tapar esto. Algunos de ustedes que pedían repetición para ver si en realidad merecía tarjeta. Ahí lo tienen. Una amarilla muy justa. ¿Habrá acción peligrosa con esto? ¡Grande! Vamos a ver después del partido otra vez. Importantísimo. ¿Cómo no me agarró dolor de cabeza el día de hoy? Porque para ver este partido. No es todavía, no es, pero... Esta juega ponía sin gol. ¡Grande! ¡Esplante! ¡Grande! ¡Qué de lo difícil! Bien lo difícil. La paga pasa bien. Pero si fuera la polincha. Y ahí iría ganando. ¡Pelota que malaria con ganas! 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 Hay falta por el árbitro Dice Adela Grande reflejo Grande arquero Yo no sé si lo Y el árbitro que ordena Que arranque la segunda parte Bueno, esperemos que este segundo tiempo Cambie un poco las cosas Ha recuperado la bocha Se ilusiona con esta posibilidad Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Robert Tone Frenando y el ataque rival Negredo Siguen tocando la pelota sin cesar Están dando una cátedra de fútbol Y le van a sacar provecho Hortillo Robert Tone Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Buena pelota metió Y hasta ahí llegaron nomás Buen trabajo de presión Recupera la pelota Ojito con el zapatazo de Lucas Si esto era con la pelota vieja Le quedó un moretón Ojo con este juego lindo Están invitando la presión Así nomás se despidieron de la pelota Si fuera con la pelota Si fuera con la pelota Si fuera con la pelota Este empate ya se hubiera roto Robert Tone Robert Tone Ahí saca de mano Se arriesgan los cambios Veremos como es que se incluye En el camino En su lugar Con el buen Lo damos Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Póngale música Todo lo que quieran Magistral Lo tuvo a ir El gol de la victoria Sigue en igualado Se acerca el final Quiero No tuvo problemas Quedan tres minutos Para que concluya el compromiso Gordillo No más miren el reloj Lo poco que está quedando Puede ser como en el Seguero